Qué bueno está este Big Mac. Perdón, pero ese no es Big Mac. Sí es Big Mac. No es Big Mac. Tiene tocino. Es Big Mac con tocino. Sencillo. Ese no es Big Mac. Este sí es Big Mac. No tiene tocino. ¿Quién es él? ¿Vos? Pero con el pelo largo es lo mismo. No compares. Ese no es Big Mac. Punto. ¿Y esto qué es? Una papa. ¿Y ahora? Una papa con ketchup. ¿Pasa lo mismo con el Big Mac? Es un Big Mac con tocino. No pasa lo mismo porque el tocino lo estás metiendo. Estás cambiando la receta. No es Big Mac. Ahí dice que es Big Mac. Le cambiaste la naturaleza. ¿No es Big Mac? Es o no es Big Mac. Para saberlo, tienes que probarlo. Sí es Big Mac.